Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo. Para los que no me conocen, yo soy Eli. Para los que sí me conocen, están viendo que estoy grabando esto otra vez con el teléfono porque el sol me está saboteando horrible la grabación. Con la cámara queda oscuro, queda claro, queda cualquier vaina. Entonces hoy vamos a grabar de esta forma porque traigo una receta sencillita, rapidita y muy buena. Es una ensalada rusa a mi manera, no es la ensalada rusa tradicional que lleva carne y no sé qué vaina, no, es a mi manera. Acá les dejo los ingredientes que vamos a utilizar para esta ensalada. Cabe destacar que esta cantidad de ingredientes es más o menos para 8 personas. Lo primero que vamos a hacer es cocinar las papas, las zanahorias y los huevos. Lo vamos a dejar cocinar aproximadamente 20 minutos hasta que metiéndole un cuchillo a la papa y a la zanahoria salgan así solitas. Una vez esté todo listo, le vamos a quitar la cáscara a todo y lo vamos a picar todo en cuadritos pequeñitos, así como lo ven aquí. A esto le vamos a agregar los guisantes y lo vamos a sazonar con lo que nosotros queramos. Yo le agregue sal, pimienta negra, un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de vinagre y mayonesa. A esto yo también le agrego mostaza generalmente, pero como no tenía, no le agregué. Pero si le agrega mostaza, de verdad les queda mucho mejor. De esta ensalada voy a sacar en otra tacita, un poquito nada más. Y a esta le voy a agregar la cebolla verde, porque en mi familia no todos comen cebolla verde. Se revuelve muy bien y ya está listo. Súper fácil y muy rápida esta ensalada. Solo queda servir y acompañar con lo que ustedes quieran. Se hace muy rápido, muy fácil y de verdad queda divino. Generalmente a esta ensalada yo le agrego repollo o lechuga y también le agrego remolacha, pero en este caso no tenía ni repollo, ni lechuga, ni remolacha. O sea, no le agregué nada de eso. Pero créanme que así como la hice queda divino. Si les gustó el video y les gusta el contenido que comparto, no olviden suscribirse al canal y también pueden compartir en sus redes sociales para que otras personas se unan a esta comunidad. Y también me pueden seguir en mis redes sociales que se los voy a dejar por allá. En Instagram me consiguen como arroba Eli Fernández, en vez de una E al principio empieza con un número 3. Y en Facebook tengo una página en la cual me consiguen como Eli Fernández. Gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos la próxima. ¡Gracias!